Básicamente es exigiendo el pago del retroactivo a toda la zona magisterial, a todos los magisterios, al igual que un concepto que es razonificación y que no nos han pagado desde el primero de enero, que tiene ese retroactivo desde el primero de enero, esto es con el aumento que se da cada año al sueldo de los maestros, entonces no nos han pagado, no lo han pagado, estaba programado para el 30 de septiembre, que es la quincena 18, no lo pagaron. De hecho, en la plataforma del FONE, que es en donde los maestros tenemos acceso a nuestra nómina, la quincena 18 está desaparecida, o sea, no está, no está y es un evento, este es un documento personal y que no lo desaparecieron, si nosotros necesitamos hacer algún procedimiento y nos piden todos nuestros talones, nuestra nómina, pues la quincena 18 no aparece en el FONE, entonces nosotros ahorita estamos exigiendo que sea el pago del retroactivo, los conceptos en los porcientos 3, 2, 1 depende de la jerárquica de nuestros puestos, directores, supervisores, maestros de grupo y a nadie se nos ha pagado y sobre todo que aparezca la nómina de la quincena 18.